¡El Gasteado! ¡Esa! ¡Ahí lo van a llevarle! ¡Muchísimas gracias! ¡El Jaguar de César y Barriga era por demás conocido allá en Curuzo Guateá! Por el campo en la ciudad se lo escuchaba tocar Y cuando hablaba medio Pina también solía cocantar ¡Qué lindo en aquellos tiempos cuando tenía un gasteado! ¡Para llegar pronto al boliche con su machete colí! ¡Por todo el alambrado! ¡Sapujay! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Ay tanto! ¡Vamos arriba todos! ¡Vamos! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Vamos! ¡Hay que divertirse! Hay que pasarla bien Y para todos los amigos parrateros Como es Parra Che Esta noche nos quedamos de Parra Aquí en el Gauchito Gil Esta noche voy de Parra a San Bolinche Porque ya no puedo más con mi dolor Tengo el alma retrozada y ya no aguanto La maldura que la ingrata me dejó Se ha llevado lo poquito que tenía Solamente mi ranchito me quedó Y aunque el hombre nunca se da por vencido Y muchas veces puede llorar por amor Voy a tratar de embragarme con un vino Porque ya en otros brazos se estarán Ojalá que cambie pronto mi destino Y mañana otro amor por ti